El grupo Lego y Defender conmemoran el 75 aniversario de Land Rover con una nueva aventura de construcción, el Lego Icons Classic Land Rover Defender 90. Este set de 2.336 piezas se completa con todos los accesorios necesarios para una expedición todoterreno. El formato 2 en 1 permite crear un modelo de diario para carretera o personalizarlo para la aventura. El Defender acumula 75 años de expediciones todoterreno. Se reconoce al instante en todo el mundo y puede presumir de una trayectoria inigualable de aventuras, ayuda humanitaria y trabajo duro. La maqueta del Lego de 32 centímetros de largo lo deja claro con detalles como el soporte de techo, la toma de aire elevada, el paragolpes delantero con un cabestrante funcional, los rieles laterales y una caja de herramientas, además de placas antideslizantes para sortear el barro y la arena. La dirección y la suspensión funcionan, las puertas y el capó pueden abrirse y el interior incluye elementos del Defender clásico. Con motivo del lanzamiento del set, el grupo Lego llevó un Defender clásico de verdad a las Highlands escocesas y lo transformó en la tienda Lego a la que resulta más fácil llegar de todo el mundo. También fue el escenario de un desafío en el que los aventureros Moorraq y Kane compitieron por encontrar y construir el nuevo set antes que el otro. No cabe duda de que se trata de un gran entretenimiento tanto para grandes como para pequeños y es que el set de Lego Icons Classic Land Rover Defender 90 está disponible desde el pasado día 1 de abril en las tiendas oficiales de Lego y también se puede reservar online en la dirección www.lego.com.de